Es tan inmensamente luminoso el secreto que brilla oculto en tu pecho que no pasará para mí desapercibido si encuentro por fin un resquicio por donde se cuele cálida luz con la que se enciende tu mirada. Que ciego quedo si descubro un orificio en tu corazón, deslumbrante luz más intensa que la más grande de las estrellas, si tan solo en la pausa de un latido dejo de mirar todas las cosas para centrar toda mi atención en tu misterio indispensable. En un latido de vida vivo dentro de ti, en un punto de amor tan profundo como insandable, que se escapa en un suspiro y que muero sin ti si no lo respiro calmadamente. Pues solo soy un instante de refugente luz atrapado en un latido, si vivo para siempre en un momento indescriptible, si lo siento entre la sístole y diástole en un paréntesis infinito, en un intervalo de amor, en un lazo de tiempo la eternidad, si te miro. Me basta una sonrisa para penetrar en las cavernas de tu cardias iluminado de ternura. Inmensa hermosura saberme elegido en un beso que perdura más allá de toda la razón de tan dulce locura. En un silencio cómplice, si me indicas con tu dedo que calle para escuchar la melodía que surge de la música de las esferas. Si tomo tu pulso acompasado al ritmo de los universos y al son de los luceros que asoman sobre el horizonte, si en un fragmento de dicha amanece un te quiero de un corazón al algo enamorado. Gracias. Gracias.